Este lunes, Lisandra, actual monarca dueña de las piezas blancas, aventajó a la maestra Fide Matancera Karen Gutiérrez en 55 lances de un gambito de dama, resultado que la mantiene invicta en seis presentaciones y con paso firme en su afán de retener la corona. Por su parte, Yaniela, que no cede terreno en busca del trono, necesitó 33 jugadas de una defensa holandesa para superar a la jovencita maestra Fide Villaclareña Patricia Hernández. En otros resultados de la sexta fecha, la gran maestra indómita Marixa Arribas se impuso a la maestra internacional habanera Joana González tras 30 lances de una apertura Ruy López. El duelo entre las grandes maestras Oleilis Linares de Santiago de Cuba y Yuleisis Hernández de la Habana favoreció a la giraldilla en 61 desplazamientos de una apertura peón-dama. La otra partida que tuvo decisión fue la que protagonizaron la maestra Fide de Camagüey Ineimis Hernández y la veterana gran maestra santiaguera Circa Frometa, la cual fue ganada por la Gramontina en 68 jugadas de una defensa carocán. El enfrentamiento entre la gran maestra vueltabajera Yerisbel Miranda y la maestra Fide de la ciudad héroe Leannet Bosch finalizó con el armisticio en 27 movidas de una defensa ninso-india. Concluidas las seis primeras rondas del Campeonato Nacional de Ajedrez para Damas, la dupla Ordaz-Yaniela marcha con abrazo en la cima con cinco rayas, seguido por Yerisbel que presenta cuatro, mientras las jóvenes Leannet e Ineimis acumulan 3,5 unidades, cerrando el pelotón de avanzada. La máxima ganadora de estas líderes, Marixa, que ahora suma tres puntos. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.